Y a la tele, no, 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 qué terrible. Vamos, ¿trajiste música chilena o todo extranjero? No, traje, ya que están muy buenas las relaciones, lo vas a anotar al tiro, una música muy interesante. Y trae, y trae, y que bonito es Israel, y trae, y trae, y que bonito es Israel. Eso no lo puse yo. No, Paolo, Paolo, ya mira el cable. Eso no lo puse Israel. ¡Y Tijibani! ¡Y Tijibani! Esta es la música de Perú. Esta es la música de Perú. De Perú. Están buenas las relaciones. Para eso trabajó toda la semana. Están buenas las relaciones y todo. Esta es la música de Perú. ¿Quién canta, güey? Tancar. Tancar es un grupo peruano. Te toca esto, la zampoña. Qué bonito escuchar sin desmerecer nuestra música chilena y todo. Pero había que mostrar también, ellos dominan muy bien la flauta, la zampoña. La zampoña la tocan de arriba abajo. A la llena también. A parte, yo estaba en Perú y el Pico Sauer, el Pico Sauer peruano. Llevamos 20 minutos hablando y no hay dado un dato interesante, algo. Bueno, si van a Perú, le estoy dando, oye, le estoy ayudando, si van a Perú, van a Lima, van a Cusco, van a ir a una disquería, agarran Tancar y le estoy dando, le estoy pasando una pepita, una chapita para que saquen la música. Esto es muy bueno. Mira, la música relajo. Cocinar el sábado en la mañana con esta música. Encerar. Impagable. Sí. ¿Y tienen un hit? Sí. Este es el hit. Oye, espérate. Dice Pista 9. ¿Tú has? Sí, dice Pista 9. Te digo que mi nana la Maggi dice que te ha escuchado hablar de peruano, que no hablas nada como peruano. Tenía ni idea de hablar como peruano, que le molesta. ¿Te lo han dicho otros peruanos? ¿Cómo hablas como peruano? Dicen que los peruanos no hablan así. ¿Cómo no hablan así? Una cosa así. Es igual. A mí me cuesta mucho hablar como peruano. Y cada vez que uno agarra la papa huancaína, bueno, digo algunos términos que los conozco. ¿Cómo está la relación con la Olga? ¿Bien las cosas? Muy bien, muy bien. Sí, por supuesto. ¿Ella te ve en el programa? Sí, un saludo cariñoso para ella. Ella le pasó el disco. Ella me pasó el disco. No. Ella no me pasó. ¿Me dejas interrumpir tu escalada de música mostrándote el video? Y lo último. Venía lo último. Ah, como lo último. Oye, pero si he mostrado cualquier cantidad. Ya, seis temas, weón. Ya, a ver, ¿esto? Esto de los tres. ¿Esto de lo que trajiste? No, yo no traje esto. Ah, puta madre. Aquí lo un día musical. Aquí viene. Un día musical. ¿Vaya a bailar? No hay mucho... ¿Cachai? No merece mucho... Esto es lo que escuchan los niños. ¿Y cómo bailan? Como están todo el rato así. No se puede bailar esta música. Como está metido en el mundo del computador y todo, pasa todo el rato así. ¿Cachai? ¿Cachai que tiene un... Te juega con el aparatijo este, el críkex? Pero es malísimo. El críkex. Lo que usan los DJs, el críkex, el tríkex. El frich, 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 frich. Y te hace... Los franceses lo hacen mucho, ¿ah? Te juegan mucho con este... Oye, estos dos dedos. Se llama scratch. ¿Qué? ¿Son crack? Son crack. No, weón. El scratch. Es scratch. Es el críkex. Pero estábamos ahí. Es críkex, críkex, crack. Críkex, por una A, me equivoqué. ¿Qué, weón? Pero en serio. ¿Cómo no? ¿Cómo no hay a preparar? El críkex. Teníamos por cuánta... Cuánta gente quiere una oportunidad para venir a hablar de música y todo. Es que yo no sé... Es una... Tú me haces venir a mí como un peatón anónimo que tiene su música en su casa. Yo escucho... ¿Por qué? Mr. K. ¿Cómo se parece? Eminem. ¡No!